Hola, soy Akari, soy parte del equipo de Flavia y por lo cual también estoy muy feliz de colaborar con todos ellos. Flavia para mí es un lugar que necesita más difusión, que necesita que más gente llegue a ello porque es muy solidario este proyecto. También busca mucho la expansión cultural, no tanto de Jalapa, de Veracruz, sino internacional también. Y por eso y por muchas cosas más que me gustaría decir, pero hay poco tiempo, le deseo un feliz aniversario y también de todo corazón, larga vida.